¡Gol! Se ha quedado James que no sabía si la jugada valía o no Vamos a ver, Carvajal abre a la banda Y están todos los jugadores del Eibar Es que yo tengo la sensación que fuera de juego de Benzema Bueno, clarísimo, ¿no? A ver, yo es que pensé que la acción aquí estaba invalidada en ese remate de Benzema Porque en directo me dio la impresión que estaba fuera de juego Y además vía a un par de jugadores del Eibar levantar el brazo Pero no, no, el árbitro dejó seguir la acción Y después del remate James, más que celebrar, lo que hace es mirar al línea Bueno, es que además Ander Capas